Mi destino es todo el viento que no sabe a dónde va Las estrellas te iluminarán Hoy quiero estar contento, la tragedia se acabó No quiero ya más, lamentos no Como siempre, la respuesta del cielo hay tristeza Como siempre, la respuesta del cielo hay tristeza Mi destino es todo el viento que no sabe a dónde va Las estrellas te iluminarán Hoy quiero estar contento, la tragedia se acabó No quiero ya más, lamentos no Como siempre, la respuesta del cielo hay tristeza Como siempre, la respuesta del cielo hay tristeza Mi destino es todo el viento que no sabe a dónde va Las estrellas te iluminarán Hoy quiero estar contento, la tragedia se acabó No quiero ya más, lamentos no Como siempre, la respuesta del cielo hay tristeza Como siempre, la respuesta del cielo hay tristeza Como siempre, la respuesta del cielo hay tristeza